Porque, perdón, travieso, porque es un actor, comediante, cantante, guionista y realizador de sus episodios a través de un canal de YouTube con más de 8 millones de suscriptores. Sí, ¿cómo escuchaste? 8 millones, mirá. Bienvenido, Daniel, travieso a la Argentina. ¿Cómo andás? Todo bien, ¿y tú? Llegaste hace poquito y ya te recibieron primero con mucho cariño, muchos medios que te están entrevistando, así que es muy intensa la visita. Sí, intensa, pero súper contento, súper tranquilo. Son conversaciones. Bueno, y un poquito para que la gente te vaya también conociendo más, creo, en la intimidad, un poco cómo nació todo este recorrido, pero también lo importante es que has hecho una elección que la gente de este país creo que disfruta y mucho porque has venido acá mediante una suerte de encuesta y Argentina es el país que salió por un 60%. Sí, increíble, el apoyo de Argentina se siente, se siente en las páginas de Los Traviesos y estoy escuchando, tuve que cumplir. La palabra hay que cumplir. Claro, claro, hay que cumplir. Y cuando llegaste se siente eso que dicen del público argentino, de la intensidad, la pasión, ese cariño un poco desbordante, ¿no? Sí, definitivamente, verdaderamente el argentino es un ser único y de mucho espíritu y de mucha aura. Siempre hay auras positivas alrededor de los argentinos y se nota que son personas buenas y de corazón. Estamos aquí por eso porque verdaderamente me di cuenta que los apoyos más grandes de aquí y pues estoy bien contento de estar aquí, bien complacido y preparado para conocerlos a todos. Bueno, y mucho trabajo que te lleva a tener hoy por hoy 8 millones de suscriptores, por ahí y contando, seguro van a ser más en minutos. Sí. ¿Cómo es llevar, es como una suerte de llevar un público siempre con vos? Porque esto de las redes lo hace que estén constantemente presentes. ¿Hay también una responsabilidad de generar contenido todo el tiempo, de también cuidar en los mensajes que uno manda? Sí, no, 100%. Hay una responsabilidad. Cualquier persona que se lance al mundo del entretenimiento tiene una responsabilidad increíble porque nosotros el entretenimiento es educativo. El entretenimiento siempre está enseñando qué está bien y qué está mal. ¿Qué se puede decir y qué no? Así es que siempre tengo eso en mente y tengo en mente también que a mí me ven mucho adulto, pero también me ven mucho niños. Así es que tener en mente eso siempre ante todo lo que yo haga pues es algo que me mantiene siempre también en la línea del bien y en la línea de lo que está correcto, tener eso en mente siempre. Lanzamos la carta que es la última canción hace unas cuantas semanas y ha sido un auge increíble. La gente me manda muchos videos cantándola. Eso es algo que el apoyo se siente y me gusta porque lo que yo siempre he querido hacer es el diverso dentro de cada industria. No me gusta solo presentar un sentimiento o una dirección y cosas como poder hacer la carta que es algo mucho más suavecito de, por ejemplo, lo que hice con Tito y que ambos tengan esa aceptación desde el principio de mi carrera es algo increíblemente, es una satisfacción que siento de que puedo hacer como hizo Abboni lo que me dé la gana. Totalmente. Está buenísimo eso, ¿no? Sí, ese sentimiento de poder hacer lo que sienta y lo que quiera sabiendo que me han apoyado obviamente bajo los parámetros y la dirección de lo que viene siendo mi marca y lo que vengo siendo yo como persona, pues me complace. El momento de ahora, este momento es para conocerlos. Quiero conocer a mi fanaticada. Yo estoy en una etapa en la cual yo siento que todavía no es para venderle algo. Todavía no es. Estoy en el momento de conocerlos, de darle un abrazo, de hablar con ellos, de verdaderamente tener esa fibra humana de frente y poder sentir ese apoyo real y escucharlo y seguir consejos. Yo creo que yo estoy en esa etapa ahora mismo, es por lo menos el enfoque mío ahora. Así es que espero simplemente conocerlos, espero simplemente hablar con ellos, charlar con ellos, saberles sus vidas. Eso es lo más que estoy esperando y lo más que quisiera hacer.